La mujer se pone como un escaparate. Se pone como un escaparate. La papaya es una fruta tropical increíblemente saludable como la fruta de los ángeles. Poder llevar de la mano a mi novia y ser feliz. Yo estudié en un colegio religioso y ahí vi a la primera niña que me gustó. Las lesbianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos diversas. Esto es Papaya Show. Dale la bienvenida a Carolina Silva Santisteban y Gailé Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban. Y yo soy Gailé Rodríguez. Y esto es Papaya Show. El mundo a través de la papaya. Es decir, desde la visión de dos mujeres. Lesbianas. Tu podcast lésbico. Favorito. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Papaya Show. Ya saben, otro jueves 9 de la noche. No se olviden que pueden participar en el chat en vivo. No comentarios, chat en vivo. En el chat en vivo, ahí si estás viendo el estreno, te suscribes al canal en el botón de ahí abajito. O si nos quieres escuchar durante la semana. No te olvides que estamos en Spotify. Dale seguir. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Muchas gracias. El vodka de la comunidad LGBTQ. Influencer Vodka Spirit. Y gracias también a quienes nos dejan así bien bonitas todos los episodios. Gracias a Mac Cosmetics. Muchas gracias por estar a los dos, por estar, por ser parte de Papaya. Por ser parte de Papaya. Carmo así. Ya sabes, comparte, comparte. Si estás viendo sobre todo este estreno, compártelo para que más gente se conecte al chat en vivo y puedan participar, porque hoy tenemos un tema que ya hemos desarrollado un poquito, pero quisimos invitar a alguien también hoy día para que puedan ver otro poquito. Claro, otra perspectiva, comentarios, pues. Otra perspectiva. Así que yo creo que primero presentamos el tema y luego presentamos nuestra venta. Así que hoy, en el podcast lébico favorito de Perú, nuevo episodio, hoy tenemos expresión de género. Parte dos. Parte dos. Y para hablar de expresión de género, recordar un poquito qué cosa es, a qué nos referimos. ¿A quién tenemos de invitada? A Ana Julia Yiché. Desde México. Desde México. Bienvenida. Comediante de stand-up. Parte de la comunidad. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, bienvenida. Ya hemos tenido varias intenciones de trabajar juntas, pero yo con el COVID no se ha podido. Pero qué bien que puedas estar en el podcast, muchas gracias. Quisiéramos, bueno, darte la oportunidad primero que te presentes, para que te conozcan un poquito también las chicas de Perú que te vengan. Pues, hola Perú, ¿cómo están? Yo, encantada. Yo, muy bien aquí, feliz de estar de invitada. Pues, yo soy comediante de stand-up. También hago contenido en redes sociales. Tengo un programa que se llama Shishis pa' la banda con otra comediante de aquí de México. Y, pues, nada, mira, yo me dedico a decir tonterías 24-7 y de eso va mi carrera. Entonces, pues, espero que les guste mi participación esta vez. Ah, por cierto, también soy parte, ¿verdad? Pues, de la papaya, ¿no? De la, pues, de la fore, de las lenchas, de las lesbianas, claro que sí. Por si acaso, para quienes todavía no se habían dado cuenta, ¿no? Por si quedaba alguna duda. Hoy día vamos a hablar de expresión de género, Ana Julia. Ya habíamos hablado de esto un poco. De hecho, son términos, no sé, en México. Acá en Perú todavía no se habla mucho de eso. Más que se habla mucho, digamos, en entornos activistas, ¿no? Pero... Claro, si le preguntas a una persona de la calle, yo digo, ay, ¿qué estás expresando de género? No, no, no hay mucho conocimiento. Entonces, este, te invitamos porque justamente es un tema que a mí me llama mucho la atención porque yo te sigo en redes y me vacila mucho como, o sea, aparentemente tendrías una expresión masculina, pero no te incomoda como que fluir y expresarte como sea, dentro de la feminidad o masculinidad. Pues, pues, si no, yo soy una persona a la que generalmente se cataloga como masculina porque uso el pelo corto, siempre uso playeras así, shirts flojas, pantalón de mezclilla, tenis, pero pues yo más bien a eso le llamo fodonga, ¿verdad? Pero porque, de hecho, pues mis pantalones son del área de mujeres. Entonces, mis playeras, pues según yo las playeras son unisex, ¿no? Y, de hecho, cuando los niños chiquitos me ven, también me identifican como un hombre. Y entonces, yo les digo, no, lo que pasa es porque me dicen como, ¿por qué te pusieron nombre niña si eres hombre? Y entonces yo les digo, no, es que yo soy niña, soy mujer. O sea, ¿por qué me llamo Ana Julia? Y así me gusta que me llamen. Y entonces me dice, ¿pero por qué? O sea, como que les explota la cabeza y les digo, pues, ah, porque me dice, ¿por qué no usas el pelo largo? Y yo, tu abuela usa el pelo corto y no por eso es hombre, ¿o sí? Y entonces ya se quedan como, ¿qué es lo que me dicen? ¿Mi abuela es hombre un momento? Y entonces, pues ya como que les cae el 20 de que, pues, solo es un corte. Un corte en la cabeza y está bien. Pero, pues sí, a veces me gusta fluir, a veces me pinto las uñas, a veces me enchino las pestañas, a veces me he dragueado para el entretenimiento, pero sí, puedo fluir y no pasa nada, no pasa nada con eso. Es que justo todas esas preguntas que te hacen los niños, o sea, ¿por qué vienen, no? Los roles de género. ¿Que las mujeres de tal manera, que los hombres de tal manera? Es como una idea como estereotipada, ¿no? De lo que es lo masculino y lo que es lo femenino, desde chiquitos, ¿no? ¿Y quiénes tienen qué? O sea, las mujeres a lo femenino y los hombres a lo masculino. Y cuando hablamos de expresión de género, para tenerlo más claro, es como un aspecto más, un factor más dentro de la identidad sexual de cada persona, ¿no? Está tu orientación sexual, quién te gusta, está tu identidad de género, cómo te identificas, está tu sexo biológico, con los genitales con los que naciste, y está tu expresión de género, que no tiene nada que ver con... O sea, no va relacionado directamente a ninguno, ¿verdad? No. Este, o sea... Tienes como tú decías expresarte al mundo, ¿no? O sea, tanto la forma en cómo te vistes, tus expresiones, tus gestos. Es eso. Y alguna vez te han preguntado, porque siempre... A mí me pasa un montón, me imagino que a ti también, este, de, ay, pero si eres lesbiana, o sea, ¿qué? ¿Quieres ser hombre? ¿Por qué te vistes como hombre? Eh... ¿no? Claro, todo el tiempo. O sea, de hecho, es un... Es un como insulto común que me... Como que me digan, nunca vas a ser hombre, nunca vas a tener pene, nunca... Y yo como, hey, pues está bien, porque no lo quiero, ¿no? Y me da mucha risa que piensen que quiero ser hombre, porque si yo quisiera ser hombre, ni siquiera me presentaría como Ana Julia. O sea, para mí sería muy fácil decir, hola, soy Roberto, y la gente me creería que soy Roberto. Y ya, o sea, ellos ni siquiera se enterarían que no soy, ¿no? Pero, pero no, mi trip no es la transexualidad. Mi trip es que, pues así me gusta vestirme, y listo. Y la gente... Porque también la expresión de género viene dentro del contexto social en el que vivimos. O sea, probablemente habrá algunos países en los que sea normal que los hombres usen falda, por ejemplo, ¿no? O se pinten las uñas. Y tal vez sea un país de metaleros, pero bueno, no importa. A lo que voy es que en ese contexto de ese país es normal, pero en el contexto en el que yo vivo es diferente. Y entonces eso es lo que le choquea a la gente, pero pues en realidad todos somos diversos. O sea, también hay gente a la que le gusta usar zapatos dorados, y a mí me parece una aberración terrible, pero bueno, está bien si les gusta, está bueno. Y es ese tema también, ¿no? Pero todo es ropa. Exacto, pero también cuando, o sea, tienen una expresión de género masculino, al toque se asocia como que, ah, ya, es lencha, es lesbiana. Pero hay mujeres heterosexuales que, o sea, por comodidad, porque, bueno, les gusta, o sea, usan ropa más suelta, y a ropa de hombre. O sea, ahí hay que entender la diferencia, ¿no? Exacto. No va directamente ligado la expresión de género masculina con tu orientación sexual, que seas lesbiana, o si eres varón y tienes una expresión femenina, que seas gay. Eso no necesariamente va a lío. Suele coincidir bastante, pero no. Siempre. Pero no. Por ejemplo, hay un comediante que se llama Franevia, y Franevia es un hombre heterosexual, cisgénero, pero a veces se pinta las uñas, normalmente se delinea los ojos, a veces usa falda, creo que alguna vez lo he visto de vestido, y entonces, pues, porque él fluye en su forma de vestirse, y listo, no se volvió menos hombre, ni se le cayeron los genitales, nada, todo sigue siendo normal, como él desde el principio se identifica, pero, pues, fluye con su forma de expresarse. ¿Y en tu caso siempre has sido así? O sea, ¿desde chiquita siempre has tenido una expresión masculina, o la has ido adaptando según de repente salías del clóset? A mí me pasó que yo he sido así siempre, siempre. O sea, yo no tengo una foto de niña con el pelo largo. No existe. Yo siempre he usado el pelo corto. Mi abuela tenía una estética, y entonces, pues, cuando yo era chica, se le hizo buena idea cortarme el pelo, así, pues, cortito, y me encantó. Y entonces, pues, a ella le gustó cómo me veía, y dijo, ah, pues, te ves muy bien. Y ya, yo siempre pedí que me lo cortaran. Y siempre que me iban a comprar ropa, yo siempre era como, pues, quiero unos jeans, y quiero unos tenis, y quiero una playera. Mi mamá hizo algunos intentos por... Eso. Porque me gustaron otro tipo de cosas, así como, ay, ¿por qué? Porque ustedes no lo saben, pero yo antes era muy delgada, por ahí en la adolescencia. Y entonces mi mamá hacía muchos intentos porque yo usara ombligueras, o porque usara, pues, no sé, o sea, camisa o blusas más pegadas, o pantalones a la cadera. Hizo el intento en mi adolescencia, pero después vio que era... O sea, que cuando yo me vestía así, pues, me sentía incómoda. O sea, porque sí, a veces lo hice para complacer a mi mamá, como de, bueno, voy a poner un pantalón en la cadera y una ombliguera, y, ok. Y salía así, pero yo me sentía como disfrazada. Claro. Muy incómoda. Y entonces, pues, ya, mi mamá desistió y dijo, ay, ya haz lo que quieras. Y ya la vestí como quise. Me sentí identificada. A mí también, por muchos años, me han tratado de meter en vestidos. Una de las razones por las que yo no fui a mi fiesta de promoción, no sé si leían igual, con la fiesta con la que te graduas del colegio, fue porque no quería ponerme un vestido. No quería ponerme un vestido, no quería ponerme tacos. Para graduarme de la universidad, fue un parto usar tacos. O sea, y llevé mis zapatillas en la cartera de mi mamá. Entonces, esa primera me había fotos y adiós, y me saqué los tacos y me puse las zapatillas. Pero es un tema también, el tema, o sea, es un tema, el tema de la expresión, porque, por ejemplo, yo tengo una expresión de género femenina, me gusta ser así, pero por esta expresión no tengo muchos problemas con que crean que soy lesbiana. Es como, este, no, ¿cómo vas a ser lesbiana? ¿Cómo te van a gustar las mujeres? ¿No? Si tú eres súper femenina, tienes que tener un nombre a tu lado. Entonces, es como, seguimos con el tema de los estereotipos y lo que se espera por la forma en cómo te vistes, ¿no? O porque está conmigo, ¿no? Porque le dicen, ay, pero tú eres femenina y estás con una chica que parece hombre, porque tú eres hétero. Y yo como, sí, sí, que luego aplica en esa, ¿no? La de, o sea, pero si te gustan las mujeres, ¿por qué andas con mujeres que parecen hombres? Y mi respuesta, bueno, a mí no me lo dicen porque yo soy la que parece hombre, ¿no? Pero se lo dicen a mi novia o algo así y la respuesta es, pues, porque no es hombre. Ando con una chica que parece hombre porque no es hombre. Si fuera hombre, no andaría con ella. O sea, tal vez se viste así, pero piensa como mujer, es una mujer, huele como una mujer, o sea, es una mujer. Tiene el cuerpo de una mujer, claro, sí, por supuesto. No, sí, sí. Este, y cuando, o sea, ha habido, yo creo que en algún momento había una rutina tuya de stand-up donde justamente hablabas que, este, o sea, tú sales de closet como ya, como más o menos adulta y siempre habías tenido una expresión súper masculina y todo el mundo apostaba que era lesbiana y tú eras la única que se enteró hasta el final, ¿no? O sea, igual y un poco asumían tu orientación sexual por tu expresión de género. Ah, sí, les cuento. Pues es que, como les decía hace rato, desde que yo soy niña siempre me he vestido así, siempre he usado el pelo corto, siempre me he vestido de esta forma y en la, yo creo que en la, en la adolescencia como a los 15, de los 15 a los 17, yo me veía mucho más masculina, creo, porque no me permitía fluir con esto de que pintarme las uñas o las pestañas, porque como que la sociedad te dice o eres uno o eres el otro, no puedes estar en medio, no puedes estar ahí fluyendo con ambas, con cosas de ambos mundos, tienes que pertenecer a uno solo. Entonces yo decía, bueno, yo prefiero usar jeans y playera, entonces voy a sacrificar, no pintarme las uñas, pues porque, pues nada más es, es un cotorreo, ¿no? Entonces, la gente asumía todo el tiempo que yo soy lesbiana, no, es que eres lesbiana, es que eres lesbiana y yo terca también, no soy, que no soy, porque como en mi casa, yo, yo creo que la razón fue que en mi casa, nunca hubo un tapujo ni hubo un reclamo al respecto de la orientación, de hecho, mi mamá, cuando yo tenía 17, intentó sacarme del clóset, me dijo, oye, es que si te gustan las mujeres, está bien, no pasa nada, y yo, claro que no mamá, ¿qué te pasa? Todo mal, y yo, pues me negaba, porque yo decía, nunca me ha gustado una chica, y si nunca me ha gustado una chica, entonces probablemente no soy lesbiana, pero yo creo que, la razón de que nunca me hubiera gustado una chica, es que a mí no me hubiera, no me había gustado ni una chica, ni un chico, yo creo, no lo podría decir realmente, porque no he ido con ningún especialista, pero yo creo que estoy en un espectro de la sexualidad, entonces, yo en la adolescencia, no tenía este hervidero de hormonas, que tienen todos los demás, entonces a mí no me gustaba ninguna amiga mía, ni estaba yo enamorada de ninguna maestra, solo, me gustaba estar ahí con mis amigos, y me gustaba ir al cine, y ver X-Men, y salir de decir, ay, yo soy tormenta, así, toda tonta, toda virgen, y entonces, ¿de qué era? o sea, descubres, o sientes, y te identificas como lesbiana, pues cuando crecí, fue ya más tarde, creo que fue a los 27 años, porque muchas veces me lo pregunté, como de bueno, pues es que tal vez sí soy lesbiana, o sea, pues sí, puede ser, yo tuve un par de novios, hombres, pero, pues yo no, yo no sentía esto del amor que te platican, no, es que el amor se siente increíble, y es algo mágico, yo, yo no lo sentía con ellos, era como de, pues son mis amigos, y luego nos besamos, y pues da, pues da padre, pero seguí creciendo, y la verdad es que en la adolescencia, muchas chicas, me tiraron la onda, me intentaron conquistar, me intentaron ligar, y yo a todas, las baté, a todas les dije que no, porque no me gustaban, maldiciones, sí, o sea, o sea, sí, real, amigas, o desconocidas, o en bares, la gente, las chicas, sí llegan conmigo a querer ligar, y yo no les hacía caso, y entonces, cuando, tuve 27, 26, conocí a una chica en un show, yo ya hacía stand-up, y ella me fue a ver, a hacer show, o sea, fue a ver a un amigo, y por consecuencia, me vio a mí, entonces, yo le gusté, y me mandó mensaje, como de, oye, estás muy guapa, no sé qué, y yo le dije, no te confundas, no soy lesiana, y ella me dijo, mira, si eres, pero no te has dado cuenta, y yo te voy a hacer el favor, de que te des cuenta, y yo, ay, no le pierdes tú, y entonces, pues para no ser el cuento más largo, un día me invitó a comer, y yo, aferrada, a que no era lesbiana, dije, voy a ir a comer con ella, porque, pues para demostrarle, que no soy, yo todavía, mi idea toda tonta, toda de infantil, fui con ella, y, pues, no, no lo logró, o sea, no, no logró besarme, no logró convencerme, y le dije que no, entonces, pero yo creo que, ella fue la primera chica que me gustó, fue como que, yo me quedé, la llamó la atención, sí, quiero, quiero volver a tener un encuentro con ella, o sea, bueno, vernos, pues, y, seguimos, platicando, y total, que ella trabajaba en una agencia de publicidad, yo también trabajaba en publicidad, y ella logró, que me contrataran en su empresa, así, así, mal, o sea, ya no era la de recursos humanos, ni nada, pero me dijo, oye, se liberó una vacante acá de esto que tú haces, entonces, pues, pues si quieres aplica, y pues igual te quedas, y a mí me convenía más, porque me pagaban más dinero, estaba mucho más cerca de mi casa, etcétera, entré a trabajar a esa otra empresa, y ahí, pues ya nos conocimos bien, pues ya comíamos juntas y todo, y, pues un día, en un viernes, todos se fueron de fiesta, y nosotras, pues también nos fuimos, y ahí en un bar, y tuvo que insistir, me dijo, hay que echarnos unos volados, así con una moneda, para que el destino diga si nos vamos a besar o no, porque ya estoy harta de estarte rogando, y yo, bueno, pero, o sea, yo accedí a los volados, como para que el azar, decidiera si nos teníamos que besar, pero pues la verdad es que si uno no quiere besar a la otra persona, pues no accedes a los volados, la verdad, entonces pues perdí, y nos besamos, y justo, o sea, suena tonto, suena trillado, pero cuando nos besamos, sí fue como, ay, tenía razón, el mundo tenía razón, querida sea, y ahí fue cuando dije, no, pues sí, soy súper lesbiana, y ya le conté a mis papás, hice una fiesta de salida del clóset, mis amigos, etcétera. Y en tu casa, o sea, si tú ya venías con una expresión masculina en tu casa, este, cuando sales del clóset, ya fue también como, como, ay, ya, por fin, o yo, o robio. Pues, eh, es, es extraño, porque en mi casa, yo sabía que mis papás, no, son, no son mala onda, ni tienen problemas con, con la comunidad LGBT, ni nada, yo sabía que no iba a tener problemas, pero cuando salí del clóset con ellos, yo tenía mucho miedo, tenía este genuino miedo que te meten, porque uno nunca sabe cómo van a reaccionar los papás, porque a lo mejor los papás dicen, no, yo todo bien, pero cuando descubren que tienen un hijo gay, vámonos, se voltea todo, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo, les conté, afortunadamente mis papás lo tomaron súper bien, y entonces estábamos así comiendo, mis papás me reían como, pues yo estaba nerviosa, o sea, yo estaba diciéndoles una noticia súper importante, y mis papás estaban como de, ¿qué, qué, o sea, ¿esta es la noticia? O sea, ¿eso es lo que nos querías decir? ¿No hay nada más? Y entonces mi papá sí me dijo, o sea, pues qué bueno, felicidades, pero no creas que nos sorprende, ¿eh? Y yo, guau. Ya, gracias. Y yo, bueno, pues qué bueno que no lo sorprenda, y ellos me ayudaron a hacer mi fiesta de salida del clóset, que yo me inventé. La expresión de género igual tiene que ver, aparte de cómo te vistes, con tus comportamientos, con tus actitudes, de repente hasta con los deportes que practicas, ¿no? O sea, con todo lo que tiene que ver con tus comportamientos. Este. ¿Me vas a pensar, siguiendo con el tema de la ropa y todo eso, digamos, en Perú, el colegio es mujeres, faldita y hombres, pantalón. ¿Cómo es en México también? ¿Sí? Sí. Tal cual. Algunos colegios, sí. ¿Y eras de deportes en la colegia? ¿Te gustaba jugar deportes? No, yo no soy una lesbiana de deportes. Yo soy un tronco en los deportes. No, casi no. Pero era como, estoy tratando de sacar el perfil, si era la, 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 la lesbiana. No, yo en, en la primaria y en la secundaria, en realidad, soy una persona retraída, o casi no, eh, interactúo con la gente. Y yo no, pues yo digo que yo me juntaba sola. O sea, no, no tenía amigos, pero tampoco tenía enemigos. Entonces, yo estaba ahí fluyendo y me juntaba como con los niños más ñoños del salón. Los que les gustaba jugar Nintendo y los que veían Dragon Ball y, los que juntaban estampitas con esos niños que nadie quiere, que están ahí de Big Bang Theory. Así, yo era de esos niños, pero yo no era de deportes. ¿Y todo el sentido que por tu expresión de género, por ejemplo, o sea, por ser mujer y tener una expresión masculina, ¿se te han cerrado puertas? No, no creo que he cerrado puertas. Es que mi historia es bastante privilegiada, puede ser, o sea, me ha ido bastante bien. Yo nunca he tenido problemas de discriminación, nunca me han negado un trabajo por como me veo, nunca se me ha cerrado una puerta, pero yo creo que es porque pues a mí nunca me importó verme así. O sea, yo creo que hay muchas personas que les gusta vestirse de tal o cual forma, pero cuando lo hacen, que es como les gusta, se sienten juzgadas y salen a la calle y sienten las miradas de las personas que los están observando y eso se siente muy incómodo y eso se refleja en los demás, se refleja esa inseguridad y no los juzgo, pues al contrario, lo respeto por hacerlo porque se siente feo, pero a mí nunca me pasó que yo me sintiera observada. Entonces yo iba por la vida ahí fluyendo y la gente que quería estar conmigo, pues se juntaba conmigo y los que no, no. Entonces cuando yo llegaba a un trabajo tal, yo llegaba con tal, autoestima o con tal seguridad que pues nadie me podía reclamar nada. O sea, más allá de cuando vayas a una junta, ponte una camisita y un pantalón de vestir, bueno, una blusita, pues fuera de eso, no, como cerrada una puerta, no creo. Acá, bueno, no sé, yo me dedico como que lo más, estoy estudiando derecho, leyes, no sé cómo se diga en México, entonces es mucho más formal, un mundo mucho más formal y yo me he dado cuenta en los lugares que he trabajado de que no hay forma de que una mujer tenga una expresión de género más masculina. O sea, siento que había una imposición, tanto en la empresa, de la mujer tiene que usar tacos, tiene que ir súper femenina, porque siento que le generaban esa carga. de hecho hay códigos de vestir, no sé si hay allá, pero acá en las empresas hay códigos de vestimenta, las mujeres, tacos, tacones, falda, falda, blus, o sea, sastre, ¿no? Que es el uniforme completo. Cuando yo, cuando yo traje, pucha jovencita, a los 22 años, puede ser, más o menos, me tocó trabajar en una empresa, hasta antes, hasta 21, por ahí, me tocó otra, en el mundo corporativo, pues no, que es más difícil, este, que yo iba un poco, como quería, y me mandaron un memo, sobre cómo tenía que empezar a ir, como que, te estás mintiendo muy mal, y era tacos, blusita, faldita, y era como, yo ni siquiera tenía esa ropa, tenía que ir a comprarme, ¿no? Para poder, este, trabajar. Y, o sea, de ustedes que hacen stand-up, como que, obviamente, ahí es mucho más, voy a ser relajado, por así decirlo, ¿no? Porque es como que ya encuentras, y nadie te está juzgando, nadie está mirando, o cómo sienten ustedes, que sí hay entre los stand-uperos, así, juzgando por el tema de la expresión. creo que, entre stand-uperos, no hay, un nuevo en pijama, en show. Una persona se ve muy interesante. o sea, incluso Fran, el comediante, el que estaba hablando hace rato, una vez, dio show, en una botarga de elefante, y, pues, ¿sabes? Pero, ¿cómo con el público? Nadie dice nada. Porque, por ejemplo, acá, yo te digo, a mí me pasaba, yo me subí al escenario, y sentía una, ni siquiera solo por mi expresión de género, ¿no? O sea, ya me pronunciaba como lesbiana, y sentía una pared con algunas personas del público, cuando recién comenzaba. Este, ¿a ti te ha pasado eso? ¿Por tu expresión de género, quizás? Yo creo que sí, con el público, de repente el público tiene una idea de lo que va a ir a ver, y cuando dicen, ah, hola, soy lesbiana, como que dicen, ah, iba a contar chistes de algo que yo no soy y no entiendo. Y es como, a ver, ¿no has escuchado mis chistes? Voy a hablar de reggaetón, ni siquiera voy a hablar de lesbianas, cállate. Y aunque hable de lesbianas, tengo suficientes chistes bien armados, para hacerte reír a ti público. Entonces, lo que yo hice en el mundo del stand-up, era ser irrefutablemente graciosa. O sea, yo me empeciné en contar un chiste tantas veces, como fuera necesario, y pulir ese chiste, y crecer ese chiste, y volverlo tan bueno, que ya no hubiera manera de que me dijeran, Ana Julia es mala porque es lesbiana, o es mala porque es mujer. Entonces, yo traté, digo, no siempre se puede, siempre se tienen malos shows, Es que el medio artístico es más sencillo, pues, ¿no? El medio artístico, llegar con una expresión de género que no vaya acorde a lo que, a las expectativas de la gente, a los estereotipos, eso es más sencillo porque es un mundo más abierto, porque a la exploración, ¿no? O sea, lo queer, ahí es como lo, está súper normalizado, a diferencia de otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en tu chamba. No hay forma. O sea, obviamente depende, ¿no? Pero, digamos, grandes empresas y todo eso, ala, no, es imposible, bueno, al menos yo no he visto, mujer con expresión de género masculina. Es que desde los tatuajes, no sé cómo, acá no puedes trabajar con tatuajes, o sea. Sí, es lo que te iba a decir, que mi hermana también es, está estudiando derecho, y, y justo es eso, o sea, yo veo que a la escuela va de traje, y yo, bueno, ahorita no porque estamos en COVID, ¿no? Pero cuando iba a la escuela presencialmente, iba de traje, y yo decía, pero vas a la escuela, o sea, no vas a ver a ningún cliente, ni a un juzgado, vas a la escuela, y me decía, sí, pero es que ese es el, pues el código de vestimenta de la escuela, y, y yo no podía creer, yo decía, yo jamás podría trabajar en algo así, supongo que si fuera mi pasión, me tendría que adaptar, pero sí sería, o sea, seguro que estoy hablando de más, ¿no? Pero, creo que las personas, en la actualidad, han empujado esa línea de, de si vamos a venir bañados, vamos a venir bien vestidos, pero no vamos a venir como tú quieras que nos vistamos, o sea, si soy mujer y no quiero traer tacones, porque se destruyen mis pies, pues no quiero traerlos, fin, o si traigo tatuajes, no valgo menos por traer tatuajes, ¿sabes? Entonces, pues creo que poco a poco se ha empujado la línea, pero sí es bien complicado en empresas, o en giros de ese tipo. Imponerte ante cosas, que la otra persona va a llevar puesta, o sea, imponerte a su expresión de género, es imponerte a su identidad, ¿no? O sea, desde que en el colegio, no sé cómo se halla, creo que no somos muy diferentes, este, acá hay un corte de cabello escolar, o sea, los varones no pueden tener el pelo largo, las mujeres no pueden tener aretes largos, ya tatuajes ni hablar, ¿no? Las uñitas. Sí, o sea, o si vas a hacer, a mí me doy un poco clarito, una vez que me tenía que dar una exposición de fin de año en la universidad, y nos mandaron a poner, formales teníamos que ir, o sea, como elegantes, y yo no tenía, no tenía, o sea, creo que tenía un, sí, tenía un cambio de ropa, ajá, y me viene la regla ese día, me viene la regla, y me friego el pantalón, entonces, me puse un jeans, zapatos, o sea, zapatos, jeans, y, este, una blusita, yo dije con la fe, me puse, me puse un abrigo, para que no se vea mucho el pantalón, y salí a exponer, y me querían jalar, porque no tenía pantalón de vestir, y yo le digo, pero estoy haciendo la misma posición, que te haría acá, vestida para el Oscar, le digo, solo que, no tengo ropa, no tengo un pantalón, y lo acabo de manchar, y era, es como estos códigos, ¿no? que te imponen, que supuestamente, todo lo demás inválida, si no cumples con esos códigos, igual que si no vas a la chamba, así te despiden, si no vas a la chamba, así te despiden, claro, para mí me mandaron ese memo, como advertencia, como en el trabajo, como te tienes que vestir así, o, o sea, así funciona acá, sí, yo siempre me he dedicado al, a, bueno, antes me he dedicado a la publicidad, y trabajaba en agencias de publicidad, pero en el área creativa, entonces, pues la verdad es que era mucho más flexible, porque el área creativa, como los creativos, están locos, se pueden vestir como quieran, y pueden llevar patines a la oficina, si quieren, entonces yo nunca tuve problemas, pero, eh, sí, sí, yo tenía que ir a una junta, con un cliente, si era como, hey, o sea, no te voy a pedir que te traigas tacones, está bien, pero, eh, si necesito una blusita de vestir, o un saquito sastre, pantalón de vestir, y está bien, ¿no? No me molesta, pero sí me molesta que impongan el código, ¿no? O sea, que, que digan, tú no vales por lo que, por tu talento, vales por cómo te vistes, oiga, en un momento, ¿en qué sirve? Estamos, o, o como, no sé si vieron el capítulo de los Muppets, de Gonzo, no, 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 salieron, salió un reciente episodio, de los Muppets Baby, sí, conocen a los Muppets, sí, 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 yo dije, wow, es otra dimensión esto, bueno, eh, entonces, salió un nuevo episodio de los Muppets Baby, eh, recientemente, y entonces, eh, van a organizar un, un baile, y hay un libro, como con el código del baile, ¿no? Y tienen que ir vestidos así, las mujeres así, los hombres así, y esta es la forma de bailar, y esta es la forma de saludarse, y esta es la forma, ta, ta, na, entonces, todos los Muppets empiezan a seguir las reglas, porque quieren ir al baile, pero Gonzo se quiere poner un vestido, y entonces, Peggy le dice, no, porque el libro dice, que los hombres no llevan vestido, no, perdón, no puedes ir de vestido, y Gonzo como, chale, ¿no? Entonces van al baile, y entonces hay un hada madrina, bueno, es un hado padrino, en realidad, que es una rata, y entonces, eh, le pone a Gonzo un vestido, y llega Gonzo, de Gonzorella, eh, pero nadie sabe que es Gonzo, ¿no? Es como una, otra chica, eh, y entonces, se la pasan súper padre, y así, y les dicen, no, pues no tenemos que bailar así, podemos bailar de otros modos, y como querramos, y al final del episodio, eh, los Muppets llegan con Gonzo, y le dicen, oye Gonzo, ¿por qué no, por qué no fuiste al baile? Y dice, oye, eh, pues es que sí fui, pero, en realidad, les tengo que decir que yo soy Gonzorella, y me puse un vestido, y todos como de, no mames, bro, que nos hubieras dicho, ¿no? Lo pasamos de huevos, y, y por qué no nos dijiste que querías usar vestido, y Gonzo de que, eh, sí les dije, pero pues tenía miedo de que se burlaran de mí, y que me hicieran el feo, y ya los Muppets como de, no, somos amigos, eh, pues porque es para niños, ¿no? Y listo, se acabó. ¡Qué fuerte! El capítulo se trata de que a Gonzo le gusta también usar vestidos. Fin, fin de la discusión. Pero los medios empezaron a sacar así de, Gonzo es trans, Gonzo declara trans, y la gente en los comentarios de redes sociales, yo no le voy a poner esto a mis hijos, porque los va a formar, y yo como, Gonzo se puso un vestido señora tranquila. Claro. Y, y es eso, o sea, la gente, se clava mucho en la forma de vestir, y solo es ropa, solo es ropa. Desde que a un papá le asusta cuando su hijo chiquito quiere ponerse un vestido, ¿no? O quiere vestirse de princesa. O quiere jugar con muñecas. Porque piensa que va a ser gay, ¿no? Claro, sí. Este, no sé, hace unos años fue, no sé si, bueno, como no sé, cuatro años, cinco años, vi que acá en Lima se hizo un evento, que me llamó, y de hecho me provocó ir, ¿cuál? Que era como una fiesta de promoción, un colectivo artístico hizo, como una fiesta de promoción, esta fiesta con la que te gradúas del colegio, pero que vayas como quieras, o sea, código así como elegante, ¿no? Como fiesta de promoción, pero anda como quieras. Entonces, mucha gente de la comunidad fue como hubiera querido ir a su fiesta real. Ay, guau. Claro, y lindo, pues, la orquídea, o sea, todo el protocolo de la fiesta de promoción, pero anda como hubieras querido ir con la pareja que te provoque ir, entonces muchos chicos trans, muchas chicas trans, muchas personas no binarias, o sea, bien, bien bonito, de verdad, de los amigos de imaginario colectivo. Hagan más, hagan más fiestas donde todos sean libres, por favor, que sean espacios seguros. Sí, sí, por favor. Te agradecemos mucho, Ana Julia, por estar en este episodio. Le recordamos a la gente que si tienen algunas consultas, también las pueden dejar en el chat, normalmente nos conectamos a los estrenos para poder estar con ustedes y ver la experiencia en vivo. Ana Julia, ¿en qué redes te encuentran? ¿en cómo te encuentran en redes, mejor dicho? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba anajulia yeye, yeye se escribe con y, yeye, arroba anajulia yeye, y pues nada, acuérdense que la ropa no tiene género, que cada quien se puede decir como quieran, dejen de estar molestando a los demás, por favor. Y si les gusta este tipo de contenido, recuerden que se pueden suscribir, en la parte de abajito hay un botón que dice suscribirse, dejar sus comentarios, dejarle like, compartir. Y también nos pueden seguir en Spotify. También estamos en Facebook, hay un grupo que se llama Papá de Show Podcast, para que se unan al grupo, y ahí la charla es un poquito más cercana, estamos ahí en contacto siempre. A mí, ah, antes de olvidarme, Influencer. Gracias Influencer por estar siempre en el programa. Y a Mac Cosmetics. Y a mí me encuentran como Carolina Silo Santisteban en todas las redes sociales. Y a mí como Gailé Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Bye. Bye. La mujer se pone como un escaparate. Se pone como un escaparate. La papaya es una fruta tropical increíblemente saludable. La fruta de los ángeles. Poder llevar de la mano a mi novia y estar feliz. Yo estudié en un colegio religioso. Y ahí vi a la primera niña que me gustó. Las lesbianas no dejamos de ser mujeres, y las mujeres somos líderes. Esto es Papaya Show.